Hola a todos, soy Jusmeiser Cruz y ya estoy que me llevan a chingada. Estoy muy enfermo. Así que no procuraré no gritar tanto, también porque como ya se sabe tengo vecinos, vecinos, arriba. Y esta vez tengo un guión, espero que ahora me ayude a mejorar el guión. Y el tema de belleza, las nueve tendencias más extrañas que encontré en internet. ¿Por qué? Pues porque no iba a ponerme a buscar las nueve tendencias más extrañas del mundo, solamente son las que encontré en internet. Estoy seguro que va a haber muchísimo peores que las que encontré. Y para empezar están lentes sin cristal. Lentes sin cristal. Por desgracia es una moda global. Empezó desde que estaban los hipsters, desde que se puso en mano a todo eso de los hipsters, aquí, te empezó a usar lentes sin cristal, lentes de los de gigantes. Y nada, no hay mucho que decir, Wikipedia no me quiso decir mucho. La segunda moda es Bagel Hip. Hecho en Canadá por Keroopi Maeda. Keroopi Maeda. Usados en Japón. Dura alrededor de 6 a 24 horas. Surgió en 2012 después de su aparición en Agile Graphic. Y son diferentes fraguinos que hacen que se formen Bagel en la frente. Allá hay algunos tíos que están locos y hacen que se formen dos. Y muchas cosas. Tercer. Tercer tendencia. Tómalo en la cara. Homenaje a Kyo... Kyu... 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 Kyuoku. Hentaikamen. Fue un manga sufrido por Shonen Hook. Entre 1992 y 1993. Y creado por Keishu Andoh. El manga cuenta con 52 capítulos divididos en 6 tomos que fueron publicados a la par de la idea O sea que dieron la idea y como supieron que llevaba a Bragas en la cabeza decidieron sacarlo Bien hecho, Japón Bien hecho Las jóvenes japonesas en sus actividades diarias se ponen Bragas en la cabeza Cuarta tendencia, corset de piercing Inglaterra, te perforan la espalda para hacer la forma de un corset Es decir, te ponen perforaciones en la espalda, de lado a lado Y te ponen argollitas, los piercing que son argollas Y te pasan los hilos para que se hagan la forma de un corset ¿No? Me explico ¿No? Valgo como la imagen Eso dice, a veces va a ser justamente doloroso, ¿eh? Yo no la haría Yo supongo que obviamente nunca lo voy a hacer Nunca siquiera voy a hacer corset Pero supongo que tampoco la haría Implantando desde los 1990s Fue una idea contemporánea original O lo que sea que signifique contemporáneo Porque lo saqué de Wikipedia Y Wikipedia está en inglés Porque no encontraban ninguna otra página en español De la empresa de piercing del cuerpo Lo cual es raro porque en ese entonces Incluso el hecho de que haya una perforación más Aparte de la derecha baja Cualquier otra cosa era ya rara Y según Wikisama fue creado para un... De una manera de satisfacer ciertos fetichis Wikisama en inglés Face skinny China Como la piel blanca es la puta hostia ahí Decidieron ponerse máscaras de luchador A lo seguro en vez de usar... De usar bloqueador solar Porque... Claro, ¿Quién quiere ponerse una crema blanca? Se puede ponerse una máscara de luchador en la playa Tío, te serás así Mejor vete con ropa ya Inventado por... Shang Shifan En Qingdao Creo que se dice así No sé la verdad Este suele usarse junto a los trajes de baño O viene en diferentes colores y patrones Están en oferta junto a otros trajes de baño que combinan Y están procesados en la Argentina Y están a la venta en locales que venden trajes de baño Cerca de las playas de China Cerca de la tendencia Tapato sin tacón Que de seguro has visto a la perra de Lady Gaga Usando esos... Sí Conozca protagonizando Vean a veces la película de Titania Un pal suelo, ¿eh? Son zapatos que no tienen tacón Es decir, son tacones que no tienen tacón Wikipedia no me quise decir nada Porque tengo entendido que estos zapatos Se llaman tacones No sé... Yo no sé mucho de ropa Pero tengo entendido que estos zapatos se llaman tacones Y no puedes buscar simplemente en internet Tacón sin tacón Como sea, es lo que viene en la imagen A ver que es lo que dicen a Wikipedia Yo opino que te va a doler mucho Porque... Es decir, no sé No sé Yo no soy mujer Pero tengo entendido Tengo entendido Que usar tacones ya es deportivo y difícil Ahora, es decir, zapatos sin tacones Es ir todo el tiempo de puntitas, tío Te vas a caer en la calle Y vas a hacer un ridículo Mejor llevarte los tacones Última tendencia Tendencia No es invento Última tendencia Los leggings Provenientes de Asia Los leggings Son los leggings para hombres Yo no sé mucho de ropa, ¿eh? Pero... No sé mucho de ropa Pero creo Que los leggings Son Las mallas No tengo entendido Que... Que si el leggings Tiene botones O que la playera No tiene mangas Joder A mí da miedo Que se pone en la parte superior Del cuerpo Que tenga mangas Morado o negro Y ya está No me... Tú no me líes Tendencia número 8 Tatuarse el ojo Esta es una tendencia global Que es peligroso El ojo Tiene una tona muy peligrosa Te puede partir el ojo Que el ojo Lo pregunte A mi profesor de química Antes de salir a vacaciones Y... Me dijo que el ojo Se asimila más bien A una bolsa de agua Una bolsa de agua Si le metes una aguja Va a explotar Obviamente Y lo peor es que se va Realizado globalmente Esta práctica consiste En inyectar colorante O no sé qué mierda Sea eso En la cavidad orbitaria No soy universitario La parte blanca del ojo Es lo que va Lo que no es tu pupila Creo que Lo que no es tu ojo Está dentro del ojo Pero lo que no es tu ojo Por ahí Por ahí Algo por ahí Esta práctica Relata de 150 Después de Cristo Un médico Y filósofo griego Galeno Que de su voz Estaba escribiendo Miradas religiosas Tendré mi propia religión Y mis seguidores Se llamarán galenos Crearán que abrió un océano Y que rescaté a toda la humanidad De una inundación Y de repente escribió Que tenía el ojo De iris En el siglo XIX La práctica tuvo un realce Y más frecuentemente El primero en ponerlo A práctica Fue Luna Cobra Hace 11 años Tendencia número 9 El psiquiatra chino Wen Chao Dijo La idea es simple Te sientes tan solitario Y simple Como una visuda Que empiezas a actuar Como una Y te haces amigo de ella Y aceptando esto Ya comienza el cambio Pues la idea empezó De los adolescentes chinos Deprimidos ¿Cómo no te vas a deprimir Con esa cara? Tío Mirate al espejo No tienes ojos Pues tus ojos un poco Tío Parpadea Sabes lo que es eso Sabes lo que es eso Y lo peor de todo Fue la confesión De Luis Ha Chen De 17 años Siento que Siento que puedo Transpirir mis pensamientos Negativos acerca de mi mismo El repollo Ir a dar un paseo Con él Y regresar a casa Sintiéndome mejor Conmigo mismo Supongo que ya Han de haber imaginado Por donde va esto ¿No? Esta es Lechuga mezcla Así la pasa Te vas a una lechuga Le pones una carrera Y te vas a pasar con ella Por toda la calle Y si te quieres sentir mejor Búscate una femenina Que también lleve un repollo Y me ligatela Tío Así de fácil Nada más Tiene que llevar un repollo Tú llévate tu repollo Y ya está Te apunta Dile Hey Te quiero Y ya está Así de fácil Lo peor de todo Fue lo que comentó Un tipo Que no sé quién fue Ya cerré la página No voy a volver a meter Mi computadora es Mi borleta Dijo Que una lechuga Es mejor que un perro Porque no ladra No se pelea con otras verduras Así decía Verduras No se pelea con otras verduras ¿Cómo te vas a pelear Con puta zanahoria? No deja regalitos A su paso Si piensas que una lechuga Es mejor que un perro No me extraña Que estás deprimido Gilipollas ¿Qué pasó con la frase Del peor Es el mejor amigo del hombre? Yo prefiero los gatos Pero ¿Qué pasó con la frase? ¿Qué pasó? Eso fue todo Yo soy Mr.Cruz Si te gustó Y quieres más Suscríbete Si solo te gustó Dale el me gusta Creo que se está por aquí Es aquí Dale me gusta Bueno Yo soy Mr.Cruz Eso fue todo Ahora le a ver si crees Que el tío de la lechuga También se me voy a Adiós ¡Suscríbete al canal!